La llegada de la temporada de invierno al país está generando un repunte de las enfermedades respiratorias. En estos momentos hay repuntes de enfermedades tanto de influenza, tanto de varicela, muchas tanto de la enfermedad de Coxsackie, hay repuntes de coronavirus. Para el doctor Jorge Ernesto Alemán, los más propensos en contagiarse con alguna enfermedad respiratoria son los niños de 3 a 5 años y las personas mayores de 65 años. Pues hay que saber de que los pacientes que son alérgicos en esta época se exacerban las alergias. Los cambios bruscos de temperaturas hacen una resequedad en el ambiente y resecan también la humedad de las nariz. Esto propicia de que el cilio, que es una vellosidad dentro de nuestras narices, también se limite y exacerban los procesos alérgicos. Según el médico, la población debe mantenerse atento a las cantidades de días que el paciente pasa con los síntomas y llama a no automedicarse. La gripe, algo básico que se dice es que es el flujo nasal, en algunos casos pueden haber hipertermia, febrículas, y tiende a durar entre 3 a 5 días. 3 a 5 días es el tiempo que tiende a durar. Si a una enfermedad vírica dura persiste más de esos tiempos, pues nosotros debemos de sospechar de que se debe tratar de otra cosa más. Según el informe anual del Ministerio de Salud, en el 2021 se registraron más de 75 mil casos de neumonía, siendo la mayor causa de egresos hospitalarios durante ese periodo. La influenza no la menosprecian, que hay personas que tienen y se infectan de influenza y se tienen que hospitalizar. A veces se considera que puede ser un coronavirus y puede ser esta enfermedad que está dando muchos casos de hospitalización en estos momentos y también confundirse con neumonía.